Mi Corazón Mi Corazón Mi Corazón Mi Corazón Mi Corazón Es un juguete que puedas usar y tirarme un olor La teta y nate tan fuerte que me hace perder control Si quieres juego yo juego Si quieres todo te lo tengo Con una condición Si juegas conmigo Lo que sea en mi cama Yo seré tu diablito hasta por la mañana Tú me tienes ganas que te tengo ganas Mi angelito sin alas Échame a volar Échame a volar Mi Corazón Mi Corazón Échame a volar Échame a volar Échame a volar No me dejes caer Échame a volar Que tu brazo sea mi red Échame a volar Échame a volar Échame a volar Si no numero Si tú no quieres juego yo juego Si quieres todo te lo entrego Inmecen caer Con una condición Lo arro Lo arro Juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu de abril, más pa' por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas De angelito sin ganas, échame a volar Échame a volar No me dejes caer, échame a volar Mientras no sea mi red Échame a volar Espera que el amor no es lo más Lo único que has sentido, lo único a mi corazón Yo te necesito aquí, yo sé que tú eres conmigo Hey mami, mi angelito Tú sabes que yo soy el único que te hace volar DCS, Mano BCN, Music Hit Factory Tú sabes que yo estaba preparado para esto Así, 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 muy bien Así, así, así Juntidos así, así, así Juntidos así, así, así Juntidos así, así, así Gracias por ver el video.